Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al primer episodio de Random Class Como su nombre indica, vamos a jugar con clases aleatorias que crea una página web de internet La tendréis abajo en la descripción supuestamente, si no me olvido la verdad Y bueno chavales, hoy que mejor que empezar con Call of Duty Black Ops 2 para jugar con esta clase que nos ha creado Os la voy a mostrar ahora mismo, aquí la tenéis, MSMC con ejecuciones, sin ningún accesorio Gran de ascensoras por 2, Claymore, Condición Extrema, Manos Ágiles, Chaleco Antibala y Línea Dura Esta es la clase la cual me ha creado, voy a jugar dos partidas más o menos, así para que esté bastante guay A ver que nos sale obviamente, nos puede crear cualquier clase chavales, clases que vosotros digáis Madre mía, ¿en serio te vas a poner esto? Pues sí, así que chavales, todo depende de vosotros Si hay muchos likes, mucho apoyo, muchos fans sobre esta serie, seguiremos y seguiré continuando jugando con clases que nos crean Obviamente en todos los Call of Duty que tengo, ¿vale? Ya sea Black Ops 2, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, etcétera, etcétera Así que chicos, sin más dirección, pequeño cortecillo y ahora volvemos porque vamos a buscar partidas que hay unos 2000 jugadores en Call of Duty Black Ops 2 De Guatemala, WTPO, creo Y mapa de drone, chaval Pues qué guay Pues qué guay, oye Bueno chicos, mapa de drone, yo no sé qué point ¿Por qué me busca este mapa, tío? ¿Por qué? Tanto me odia Call of Duty para que me busque este mapa, chavales Madre mía, y creo que hay poquita gente jugando en este mapa y en esta partida, creo Ahí hay uno Vale Por lo menos me he cargado uno, ¿sabes? Hostia, what, 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 achacha ¿Pero qué haces ahí, compañero? ¿Pero qué haces ahí? Madre mía, pero oye, tío, pero bueno, en la gente aquí ha hackeado, tío ¿Todo el mundo con los hackers o qué, tío? Madre mía, madre mía ¿Te imaginas que te mato? Ay, oye ¿En serio me va con el pavo con una mierda de Scorpio y me ha matado desde ahí, chaval? ¿Pero qué me estás contando, tío? Menos mal que tengo condicionamiento extremo, ¿sabes? Pero el condicionamiento extremo tampoco es que corra mucho Pego un pequeño sprint, pero... ¿Puedo fallar más? Madre mía, wow, cómo se otaqué la primera partida de hoy, tío Madre mía, madre mía, madre mía ¿Dónde está, tío, el pavo? Madre mía, chaval ¿Pero por qué me tratas así en juego? ¿Por qué me tratas así? ¿Pero dónde coño estaba el pavo este? What the fuck, tío? Sin sentido, ¿eh? Me estoy quedando súper anodadado Menos mal que acabo de matar a uno Menos mal que ha matado, matado ¿Qué? Menos mal que ha matado a otro Dios mío, tío ¿En serio? ¿Tanto me está costando matar a un pavo, macho? Hay gente, ¿eh? Atrás Y atrás también, tío Yo no entiendo de dónde cargado están la gente aquí ¿Por qué? Encima está mapa, tío Qué asco de gente Ah, que no muere Vale, 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 vale Ah, todo me cuadra en esta vida Que ahora me cuadra todo en esta vida, compañero crack Que ahora todo me cuadra Que no moría el nota, ¿sabes? Que no moría porque es un maldito hacker de mierda Claro Ahora todo sí Ahora sí Y ese tampoco morirá, ¿no? Sí, ese sí muere Oh, shit Pero cuánta gente hay ahí, tío Pero cuánta gente hay ahí metido, tío Madre mía, chaval Qué locura, tío Bueno, vamos a esperar a que termine esta partida Porque, vamos Porque es que Jugar con estos personajes Manda cojones, ¿sabes? ¿Dónde está el pavo? No sé No puede ser No puede ser No puede ser Me acaban de hackear mi cuenta No puede ser, tío Esto no puede estar pasando, de verdad Hostia, chaval Hostia Mucha tela Me acaban De hackear la cuenta, tío Me acaban de bajar todo No puede ser eso, ¿verdad? No puede ser Dime que es mentira, por favor Dímelo 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 Por favor Porque voy a llorar Me han hecho un derram de eso, tío Hijo de puta ¿Será perro? ¿Será? Y ese también será hacker ¿No, tío? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Bueno Pues clase random Obviamente Una clase random así de fácil Bueno, chicos Estamos aquí en una partida de duelo por equipo Vamos a jugar por lo menos una partida Me habéis visto que me han hackeado la partida Así que nada, chavales No puedo decir nada a cambio Y nada al respecto Lo único que voy a pedir, chavales Voy a jugar esta partida Da igual como quede, sinceramente Por lo menos que tengáis un vídeo ¿Vale? El cual, obviamente No me ha gustado Que me hayan hackeado Sinceramente Porque tenía todo Todo, 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 todo Todo mío ¿Vale? Y lo había conseguido yo Con mi esfuerzo Y mi dedicación Con esos 24 días de juego En mi Call of Duty Black Ops 2 Pero bueno Ni lo he visto tú a ese hombre Pero bueno, chavales No pasa nada Vamos a jugar con esta clase Una clase predeterminada ¿Vale? Y lo he dicho, chavales Si conocéis algún hacker O que tenga trucos Y todo ese rollo Y me pueda hacer el truco De subirme de nivel Pues agradecería un montonazo Sinceramente La verdad es que agradecería muchísimo ¿Dónde está la gente? Aquí, tío Porque es que no veo a nadie, ¿sabes? Es que te puedes creer Al lado que no veo a nadie, macho Yo no sé dónde coño se mete la gente Pero no veo a nadie Acabo de dar la vuelta Al mapa ¿Sabes? Y no veo a nadie ¿Están todo el mundo? Sí, están todo el mundo jugando Pero yo no veo a nadie Tampoco Noto el juego muy lento No sé por qué La verdad Noto el juego Vale, ahí hay uno Acabo de ver Están campeando ahí De verdad estáis campeando, tío De verdad, tío Yo no sé la gente, tío Oh, shit Buah, tío Madre mía, chaval Madre mía el pavo ese Y bueno, lo dicho, chavales Por lo menos vamos a hacer algo positivo Estamos jugando con una clase predeterminada Que también es bastante random Porque, bueno, nos pone empuñadura Nos pone cargador ampliado Todo ese rollo ¿Vale? Y vamos a intentar utilizarlo De una manera Correcta Obviamente Vamos a tirar esto para allá Para darle por culo a ese hombre ¿Vale? Creo que ha saltado Creo que ha saltado Efectivamente Creo que ha saltado Eh... No lo veo No veo en nota Hay gente, ¿no? Ah, que tienes cosas ahí Vale, vale, vale Todo me cuadra Vale Aquí no hay nadie Asistencia Bueno Asistencilla La gente es muy campera, ¿eh? En este mapa La verdad que también hay que decirlo Que me ha tocado putos mapas de mierda Me ha tocado dron, tío Me ha tocado este Me pueden tocar los peores mapas del mundo, ¿sabes? Y no me da ni cuenta Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Hoy parece que Carlos Dutti conmigo está en contra, ¿sabes? Tira ahí por ahí algo Tira esto para acá Aquí hay gente, ¿no? Activamente, aquí hay gente No Entonces está abajo Activamente Vale, acabo de ver a uno por allí Está arriba Voy a tirarle Un C4 No sé ni cómo No preguntéis cómo no me ha matado, tío Tengo dos ataques relámpagos What the fuck Acabáis de ver eso, chavales Tengo dos ataques relámpagos, tío ¿Pero qué coño? Voy a tirar esto Madre mía Sí que hay gente por aquí ¿Sigue y él nota, tío? Porque creo que sí Ah, vale Se me buguea uno, tú Vale, 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 vale Ok, ok, ok Van a venir estos por aquí Acaba de pillar Acaba de pillar la Betty, ¿no? Sí Va a entrar por ahí Vale, me lo llevo yo Vale, me acaban de tirar una turidora Que flipas, tío Pero que flipas Dios mío, tío Dios, pero qué puto campero eres, macho ¿Qué ano la tienes, tío? Vale No es mala, oye, no es mala Asistencia Me voy de aquí ya Porque estoy haciendo demasiados amigos por aquí Así que me voy de aquí rápido Voy a intentar pillarle la otra parte ¿Vale? Por aquí Por el medio del mapa A ver, que no es muy... Que no es muy aconsejable Las cosas como son Pero si lo haces bien y tal Te puede llevar un par de vajillas Por ahí he visto uno ¿Vale? Por ahí he visto uno Si no te sigue por aquí Le podemos hacer bastante lío, ¿eh? Porque yo creo... Aquí, efectivamente Yo sé qué hace ahí, tío Madre mía Qué puto cerdo Aquí hay uno, tío No me jodas que aquí hay uno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero aquí, ¿qué hace la gente, tío? El Claymore Puto campero, tío Puto cerdo de nota, tío En la puta esquina campeando, tío Pero... Pero... Pero qué haces con tu vida, compañero Que estamos en 2019, tío Que estamos en 2019, querido Es que yo... Se acaba de buggear el sonido y todo Se acaba de buggear hasta el sonido de la capturadora Pero qué coño pasa hoy, tío Pero qué está pasando hoy ¿No se puede jugar hoy al Black Ops 2 o qué? Sí, sí Se acaba de buggear totalmente, chavales Totalmente Le voy a quitar... Le voy a quitar el sonido de... De la capturadora, ¿vale? Porque se acaba de buggear totalmente el juego, tío Increíble Yo no sé lo que está pasando hoy Hoy mejor que no jugase... Que no juegues... A Carlos Tutti y Black Ops 2 Porque... Ojito al dato, la verdad Me cargo a este pavo, por lo menos Aquí creo que va a venir uno No sé qué está haciendo con su vida Este que no sabe jugar ni idea Vale, aquí viene uno Me cargo ese también Ahí creo que hay otro, efectivamente Bien, otro más Aquí abajo no hay nadie No hay nadie aquí Pensaba que sí Aquí abajo hay uno, esto sí Corre, 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 corre Está de arriba, ¿no? Tiro el UV Aquí hay uno Vale Y aquí hay otro ¡Uf, shit! Y por aquí creo que hay otro, ¿eh? Por aquí creo que hay otro Pero no sé qué está haciendo... ¡No! Por la espalda, tío Por la espalda, macho Vale, vamos a tirar el ataque relámpago aquí La partida va a terminar ya Quedan cuatro... Cinco bajas, perdón ¿Vale? Cinco bajitas Que mi ataque relámpago, por cierto No ha matado a nadie, tío Absolutamente a nadie, macho Yo eso lo digo y no me lo creen Vale, hop Por aquí Ese que no sé qué está haciendo con su vida Ahí hay uno No quiere salir, ¿no? El perrete Tirar C4 por aquí No hace daño Me están disparando por la espalda Me acaban de matar por la espalda Y no sé ni cómo me han matado por la espalda Pero bueno La partida termina, chavales 25-5 Con esta clase predeterminada Como estáis viendo Me pone aquí de ran O sea que me han eliminado todo Me han borrado todo, chavales Supongo que habré puesto un poquito de fondo de música Para que no escuche... Para que en vez de escuchar el juego A ver, escuchéis algo de música Y también a mí ¿Vale? Y nada, chicos 25-5 Aquí termina este primer episodio Bastante... Bueno, no sé si llamarlo episodio Porque no sé Este será un episodio Un video normal y corriente Y ya lo haré Este episodio de generar clases aleatorias Cuando me... Lo haré en otro Call of Duty ¿Vale, chavales? Así que nada, chicos De verdad Muchísimas gracias Espero ver comentarios Que me digáis Que, bueno, pues Que me podáis subir a alguien ¿Vale? Por favor Lo pido, por favor Que me subáis a Prestido Maestro O si no hace falta a Prestido Maestro Que me subáis a nivel máximo Con todo desbloqueado ¿Vale? Así que, chicos De verdad Muchísimas gracias aquí Nos vemos en el próximo video Y me voy a cagar en todos los malditos hackers Que me han hackeado Chicos Nos vemos Próximo video Adiós Gracias por ver el video